... Muy bien, pose del doble bíceps... ...expansión dorsal... ...muy bien, pose del pecho... ...el que desee... ...pose del tríceps... ...les patas por favor para cielo... ...vamos a hacer una pose del doble bíceps... ...expansión dorsal... ...espansión dorsal... ...odios de frente... ...última pose... ...pose del más posculado... ...muy bien... ...muy bien... ...bueno... ...vamos a llamar al señor Luis Elvalli... ...para que hagan la entrega del premio... ...y la meditación para el número maestro... ...un aplauso por favor... ...recibimos entonces... ...el curador Luis Elvalli... ...que ahora entrega... ...de la premiación... ...a la atleta... ...186... ...el maricero Fabián Encinas... ...gran maestro... ...hasta 90 kilos... ...habilitado entonces... ...para competir en el... ...hómero total maestro... ...emföy Jane Elvalli... ...bien pues el reino maestro... ...recibimos los brazos... ...es fuerte el aplauso entonces... ...gracias es tu сыngla... ...estos esperamos el euro... ...estos esperamos el dobro Majero... ...digamos el proceso... Gracias.